¡Éxito de novela! ¡Tema de novela! ¡Cuánto te quiero! La voz de Pedro Loy Ojo y el Ríos Para Miriam Díaz Para Miriam Díaz Y Brigitte Díaz con cariño ¡Cuánto te quiero! Me gustas Te resuja en la cabeza Me gustas Me encantas Yo sentía que te vi Quisiera Detener el tiempo en tu mirada Llenarte de amor Llenarte de amor Me sigas en interminable Espérense contigo Mi corazón con el tuyo Solo un solo latido Solo destino Yo muero por besarte Soy parte de tu vida Amanecer contigo Quiero traerte todo mi cariño Yo quiero ser el dueño de tu amor Eres la luz que me siente Estrella que aparece en mi noche siempre Siento que a tu lado Todo es diferente y verdadero Cuando te quiero Me gustas Me gustas De los que se a la cabeza Te gustas Cantas Desde el día que te vi Quisiera Detener el tiempo en tu mirada Llenarte de amor Llenarte de amor Los días son interminables Cuando estoy contigo Mi corazón con el tuyo Solo un solo latido Solo destino Me muero por besarte Ser parte de tu vida Amanecer contigo Quiero entregarte todo mi cariño Yo quiero ser el dueño de tu amor En la luz que me siente Estrella que aparece en mi noche siempre Siento que a tu lado Todo es diferente y verdadero Cuando te quiero ¡Gran orquesta! ¡Te quiero! ¡Uno! Por tu amor Me muero por besarte Ser parte de tu vida Amanecer contigo Quiero entregarte todo mi cariño Yo quiero ser el dueño de tu amor Eres la luz que me siente Estrella que aparece en mi noche siempre Siento que a tu lado Todo es diferente y verdadero Cuando te quiero ¡Molly Music!